sino importante por el cargo que tiene. Vamos a saludar al embajador argentino en la OEA, al doctor Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Bueno, un gusto, un gusto, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, tu palabra es importante, más allá de, por supuesto, los cuidados que tenés como alto funcionario internacional, por cualquier definición que des, pero no puedo dejar de preguntarte algo que llama la atención. Es como que después de años de indiferencia, no sé, Laura Richardson viene cada seis meses a la Argentina, la vice canciller de Estados Unidos también nos visita, los embajadores dicen que tienen que juntarse ya, ya tienen que hacer determinados ajustes. Laura Richardson dice que es estratégico los recursos naturales de ustedes para Estados Unidos, el litio, el petróleo. O sea, ¿qué está pasando con estas ponencias, Carlos? Mira, Jorge, yo tengo una posición muy, muy clara desde el primer momento sobre esto, desde toda la vida, digamos, pero en este momento especialmente, de que nuestros países tienen una riqueza inconmensurable, tienen todo lo que necesita el mundo y todo lo que necesitamos nosotros y tenemos que defender la soberanía nuestra para reafirmar que esos recursos nos pertenecen, son recursos públicos y que lo que no puede suceder es que vivamos en países inmensamente ricos y tengamos los problemas de pobreza que tenemos. Vos fíjate que a raíz de un hecho lamentable y catastrófico como la guerra, que nadie quiere, pero han aumentado los precios de productos que la región tiene en abundancia, la energía y los alimentos. Y entonces uno debería decir, bueno, pero entonces si han aumentado las cosas que nosotros tenemos, ¿por qué nuestros pueblos sufren? Bueno, y sufren precisamente porque esos recursos que son nuestros, de esos recursos no obtenemos la renta, porque la renta de esos recursos está en manos de monopolios privados, que en muchos casos son extranjeros. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra soberanía. Yo no puedo impedir, no sé si hay algún mecanismo para impedir que haya funcionarios que nos visiten. Lo importante no es, imagínate si viniera alguien a visitarme a mí en la Argentina. No puedo impedir que me venga a visitar. Lo importante es lo que yo le responda. Lo importante es la firmeza de la posición del país. Y creo que, yo además siempre he sostenido lo siguiente, y lo reafirmo una vez más. Por más poderosa que sea mi contraparte, por más débil que esté la posición, en este caso, argentina en términos financieros, etc. Yo creo que hay que sostener una posición de principio, y no hacer concesiones. Porque cuando la otra parte ve que vos sos accesible a hacer concesiones, una vez que ya te ubicó en ese lugar, de que vos podés moverte de posiciones de principios, porque te sentís débil, porque te sentís condicionado, ahí es donde la otra parte comienza a usufructuar esa posición de debilidad. En cambio, yo creo que cuando la otra parte ve que vos no te vas a salir de un principio, no te lo pide, porque sabe perfectamente que no te vas a mover. Y esa es mi posición. Vos sabés muy bien que, y termino con esto, cuando se habla de las Américas como un todo, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque este es un continente que tiene dos países, Canadá y los Estados Unidos, que concentran alrededor del 70 y más, entre el 70 y el 80% del PBI de esta región, que además son del G7, y además pertenecen a la OTAN. Y estos países de la OTAN nunca han sido proclives, ni a nuestra soberanía de la región. Entonces, hay un corte entre los intereses de los países, aun cuando estén en América. Perdóname, se cortó justo cuando dijiste, estos países de la OTAN, es importante tu palabra. ¿Me escuchás? Bueno, estos países de la OTAN, ¿sí? ¿Vos me escuchás? Ahora sí, porque se cortó justo, y me interesaría que lo repitas para que quede claro. No, sí, muy simple. Los países que pertenecen a la OTAN, aunque estén en América, nunca han sido proclives, ni a nuestra soberanía, ni a nuestra integración. Por lo tanto, las Américas son un continente, en términos geográficos, pero hay una división entre los intereses de los países del norte desarrollado, que están en América, y los países del sur de América. A donde incluso, inclusive México, porque México tiene una condición, por más que esté en América del Norte, es un país que ha sufrido las consecuencias de la dominación, de la pérdida de soberanía. Así que esta es mi posición, Jorge. No, 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 que sea funcionario o no sea funcionario, no me va a sacar de la posición que tengo. Los recursos son nuestros, y hay que defenderlos por más gente que nos venga a visitar. Además, en un momento, en un momento, en un momento, de disputa de hegemonías, de disputa internacional, de disputa geopolítica, puede ser que los Estados Unidos que sienten, puede ser, lo digo como posibilidad, que estén sintiendo que están perdiendo terreno en América y en el resto del mundo, y entonces eso los hace como más agresivos, más ansiosos de estar encima. Bueno, eso a mí no me influye en absoluto y no nos tiene que mover un milímetro de la defensa de nuestra soberanía en la explotación y en la renta de nuestros recursos. Bien, le pregunto entonces ahora a alguien como esta posición tuya, hace 20 años que siempre dijiste lo mismo, así que te pregunto ya como político, como dirigente político, dólar 4.30, Milady pidiendo dolarización, Patricia Bullrich dando a entender lo mismo, a un Rodríguez Larreta diciendo más gradual, no tan de golpe. ¿Qué significa todo esto? Y un gobierno que hasta ahora, perdón, vos formás parte del gobierno, pero no vemos demasiadas reacciones, Massa supongo que estará con los demócratas negociando algún préstamo, pero hasta ahora nada y la gente en el medio diciendo, bueno, los políticos tienen la culpa de todo. Y bueno, voy a empezar por esto último. Mirá, si los pueblos en América Latina han mostrado una tendencia a estar hartos del neoliberalismo y de los ajustes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se les presenta una alternativa, votan a esa alternativa. Eso pasó en Bolivia, en Perú con Castillo, en Colombia, en Brasil. Ahora, si después, en Argentina, ahora, si esa alternativa no le cambia la vida, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que terminan hartos del neoliberalismo y también hartos del que le prometió que era distinto, pero que no le cambió la vida. Claro. Entonces, es tan sencillo como eso. Si este desencanto, al que siempre se refiere Cristina, si este desencanto hubiera sucedido en 1968, terminaba en el socialismo. Pero como está sucediendo hoy, termina en ultraderecha. Es terrible, pero parte de la responsabilidad es una tendencia mundial al crecimiento de la ultraderecha. Pero parte de la responsabilidad es nuestra de no permitir que la gente se desencante. Ahora, si una persona va al almacén y llega despotricando, y bueno, esa responsabilidad es de quien está gobernando. Yo pertenezco a este gobierno, he luchado mucho para que llegue este gobierno entre 2015 y 2019. Luchamos mucho, por lo tanto, no lo voy a entregar. Y además, lo prefiero antes que un gobierno de derecha. Ahora, estamos en vísperas de las PASO y en las PASO va a haber que discutir. Y yo tengo estos puntos de discusión. Yo creo que tendremos que tener muchísimo más coraje del que se ha mostrado hasta ahora y muchísima más autoridad frente a los formadores de precios, frente a los especuladores, frente a los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, frente a los que le quitan divisas que son del Banco Central, frente a los que no pagan por exportaciones lo que le tienen que pagar a la hidrovía. Bueno, yo estoy parado en ese lugar, en esta discusión interna que tenemos que dar para ver cuál va a ser el perfil de la candidata, bueno, candidato, pero yo, candidata en las elecciones presidenciales. Bueno, pero yo te digo, hablando con Ricardo Aronsky, alguien que vos también conocés, Ricardo Aronsky dice, el candidato del Frente de Todos Hoy se tiene que despegar del gobierno tipo opositor y tiene que marcar un rumbo muy claro como el que vos señalás y dice, tiene que, la única que él ve hoy por hoy es Cristina, pero las versiones son que Cristina, como mucho, candidata a senadora, bueno, no sé, vamos a dejarlo ahí porque ella sola debes saber, pero no parece haber, incluso el operativo Clamor está ahí ya medio diluyéndose, la verdad. No, yo creo que se está preparando para el 25 de mayo una movilización muy, muy importante con, por lo menos esto es lo que me han, lo que me han dicho, lo que he escuchado, no estoy en ninguna, no estoy en ninguna, este, ningún centro de información cerrada ni calificada, pero, pero, sí, mira, Ricardo, a quien respeto, pero, etcétera, y comparto su mirada sobre todas estas cosas, bueno, puede tener la libertad de decir, el candidato del frente o la candidata tiene que ser opositora, ahora, si estamos diciendo que la candidata es la vicepresidenta, es más difícil que yo utilice ese término, yo más bien utilizo, digo, proactivamente lo que tenemos que hacer y es asumir claras diferencias internas que tenemos, tenemos diferencias en la mirada geopolítica, en la mirada económica, pero básicamente en la autoridad que hay que demostrar, en la capacidad de convocar al pueblo a una épica frente a los factores de poder que nos someten, esa impronta es la que es diferente en algunos sectores que son mucho más moderados, imagínate, imagínate por qué esta discusión se transmite, se traslada a un soporte fundamental de los gobiernos peronistas que es el sector sindical, bueno, vos no tenés la misma reacción en Hugo Yasky o en Sergio Palazzo o en Furlan o en Amiquetti de gráficos, no tenés la misma reacción que o en el mismo Pablo Moyano que forma parte del triunvirato de la CGT, no la tenés igual que en los otros dirigentes de la CGT, bueno, esto va a ser una discusión interna en las PASO donde obviamente yo me ubico en un lugar y seguramente habrá otros funcionarios inclusive de la política exterior argentina que se ubicarán en otro lugar, no tendría que decirte soy de la oposición porque de la oposición es Bullrich y además porque yo luché por este gobierno, entonces no lo quiero entregar, ¿entendés? Nadie me puede sacar el derecho, nadie me puede sacar el derecho de ir a la discusión interna y ponerme en un lugar opositor, no, no, porque nosotros desde el 13 de abril de 2016 cuando a las 7 de la mañana llovía y estábamos en Comodoro Pi a partir de ese momento empezamos a luchar para que este gobierno pudiera ser gobierno, quiere decir que nadie me va a poner a mí en otro lugar que no sea defender un gobierno nacional y popular, pero indudablemente no con estas características, Jorge. Carlos, me queda, estoy pasado, ya Natalia la operadora me quiere matar, pero no puedo dejar de preguntarte por sí o por no, ¿hay información de que Sergio Massa estaría logrando algún avance importante en las negociaciones con el fondo, inclusive fondos frescos? No, no lo sé, no lo sé, Jorge, sinceramente no. Está claro, está claro, perfecto, no, ese obviamente está en plena negociación eso. Bueno, quedamos en contacto como siempre, Carlos, muchas gracias por atendernos. Gracias a vos, gracias a vos, un abrazo. El doctor Carlos Raimundi, Raimundi, el embajador argentino en la OEA.